La situación aquí en este hoyo, que una señora ayer cayó en el hoyo, no tenía la tapa. Mira, nosotros aquí estamos respondiendo, como siempre, a lo que se llama la seducía hecha por las comunidades, tanto por ese medio de comunicación, como se llama Sin Límites, que siempre ese medio se ha preocupado con el problema de la ciudad, como también de todas las comunidades. Pero al mismo tiempo, queremos exhortarle específicamente a los regidores, que hagan una resolución, porque tiene que haber un margen de consecuencias, ya que siempre estamos agotando y poniendo tapa en todo lo que se llama San Francisco de Macodil y todas sus comunidades, y siempre nos la roban. Entonces, siempre la víctima es la que paga la consecuencia. Pero el que se roba la tapa no tiene ningún margen de consecuencias. Por eso entendemos que los regidores pudieran hacer una resolución de un apresamiento y una multa al que encuentre robando una tapa. Pero también al mismo tiempo a las comunidades, que sean vigilantes de esas situaciones para que no se vuelvan a repetir. Porque estamos constantemente haciendo el trabajo y siempre nos la están robando. A mí la situación, a veces los individuos se roban la tapa, pero el que compra es más responsable. Es más responsable. El que compra la tapa tiene más responsabilidad, porque sabe que eso es una necesidad. Pero ellos, por lo que hagan un margen de dinero, no les importa las consecuencias que vaya a sufrir la comunidad. Entonces, a los regidores que hagan un resumen. Una resolución, que hagan un margen de consecuencias. Al que se han multado. Se han multado y condenado a la cárcel. El que compra, tanto el que compra, como el que se roba la tapa. El que compra. Y se han multado a la cárcel. El que compra, tanto el que compra. El que compra, tanto el que compra. El que compra, tanto el que compra. ¿Verdad más? Vale, no hayasiado. ¿Eh? ¿Eh? No hayas poniendo un malo. ¿Verdad más? No la llevan, no va a aparecer ni por el centro peritita Porque yo he estado en la organización Buscando, me encuentro No, no va a aparecer, no va a aparecer No, no va a aparecer, no va a aparecer No, no va a aparecer